muy buenas bienvenidos amigos los bonsais a un vídeo más de nuestro canal de youtube haciendo bonsai hoy como podéis ver nos encontramos aquí con un ejemplar que tengo muy bonito de adenium o besos rosa del desierto y bueno tiene el cacharro originario en el que venía un amigo para mi cumpleaños y no está no estoy del todo muy conforme porque lo veo que está bueno que tenía que haberle hecho unos trabajos y nada es lo que vamos a hacer así que sin más dilaciones veis se viene totalmente entero vamos a retirar de esta tierra que es la la que viene mi amigo me lo compró de un vivero y deciros que la rosa del desierto esta pues tiene dos vamos que está insertada tiene esta parte que da unas flores rojas y esta parte queda rosa esta parte de aquí esta parte de aquí que está insertada vamos a retirarle como digo la tierra tiene unos cuidados muy parecidos a las crasas la suculenta la la portulacaria es muy bonita cuando menos exótica me tiene aquí un cruce de raíces está por ejemplo está vacía está seca también lo que no requieren está este tipo de planta es encharcamiento los encharcamiento le vienen más que más yo conozco tengo conocidos que son amantes de la rosa del desierto y solamente las cultivan en perlitas perlita ya sabéis para los que no no me está el primer vídeo que veáis de nuestro canal que sepáis que tenemos un vídeo en el que hacemos el sustrato bueno y ahí le adicionamos también a nuestro propio sustrato una bolita de color blanco que es perlita que eso lo que hace es que funciona muy bien de drenante y viene verdad que no aporta nada de de nutrientes no no veis esto tiene aquí está podrido bueno vamos a vamos a poner la mano a la obra, en primer lugar necesitamos un cúter el cúter está muy bien desinfectado lo he desinfectado con alcohol y ahora lo que voy es quitarle las raíces que yo creo que están de más vamos a desenredar las raíces en la medida de lo posible esta por ejemplo la vamos a cortar esta también esta también lo que ocurre es que al hacer el tratamiento al hacer el tratamiento a la rosa del desierto nos vamos a exponer a que aquí hay una vuelta dada a que ya la brotación se pare por ejemplo esto se lo vamos a cortar esto no le va a hacer ningún daño porque esto está podrido totalmente esto es un tipo de sorpresa desagradable que nadie quiere encontrarse en su planta vamos a ir quitándole bueno como digo el cúter lo hemos desinfectado previamente con alcohol siempre es bueno siempre es bueno hacerlo para evitar el contagio de unas plantas a otras y de causarle más infecciones de las que ya pueda tener consigo la planta como aquí esto también se lo vamos a quitar la puderadume le va subiendo voy a esperar un momento que voy a por otra herramienta y bueno como podéis ver aquí tenemos esto que está bastante mal tiene necrosis está podrido tenemos que ir recortando hasta que vemos con algo que esté sano como digo es muy importante tener una herramienta precisa en este caso el cúter que lo es este cúter lo es ya lo hemos quitado la parte negra vamos a seguir quitando hasta que ya se ve limpio vamos a quitarle también estas raíces de arriba porque lo que queremos es que el tronco este pues se vea relativamente bien y que lo podamos apreciar que yo creo que es lo bonito de es una de las cosas más bonitas de la de mí este tratamiento acá está por aquí floja lo hemos cortado ahí aquí tiene también y bueno pues ya nos ha quedado bastante bien por aquí arriba siempre que tienen otras cosas vamos a preparar el cacharro donde vamos a trasplantar lo hemos hecho bastante delante ya si recordáis el vídeo que se colgó el otro día de las cápsulas vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es que se me olvidaba la cura voy a hacer la cura de las heridas para evitar que no tengamos ninguna gente que nos pueda transmitir bacterias esto es una pasta que yo hago con cobre y agua el cobre de sulfatar los olivos por ejemplo cualquier tipo de planta tiene mucho y muchas atribuciones importantes como es fúngico es decir que va a ayudarnos con el tema de la honga y demás que para esta planta no viene magnífico y con el tema de la bacteria y demás también vale así vamos a evitar esto luego se le va cayendo no penséis que la planta ya se queda así para siempre vale ahora sí seguimos ya esto como siempre lo que sí que os voy a decir es que posiblemente ahora el trasplante este y la zona de raíces que hemos hecho porque lo necesitaba la planta porque si lo llegamos a dejar yo de verdad que lo no no mi intención no era hacerle nada a mil rosas de resiertos pero claro he visto que he estado tocando y viendo la planta y tenía muchas partes con necrosis que estaba muerta la entonces pues hemos decidido por todo un digamos un trasplante de urgencias lo tenía que haber hecho antes pero claro como ya llegó a mí fuera de fecha fuera de fecha es en en verano yo les aconsejo cualquier tipo de en verano lo aconsejo yo trasplante porque es una técnica muy arriesgada no quiere decir que no salga más pero muy arriesgado ahora esta planta tenemos que tener mucho cuidado con ella vamos a a regarla no la vamos a poner al sol aunque la adenium le encanta le encanta el sol mucho ella no va a tener nunca problema por el sol de hecho el nombre que tiene es rosa del desierto pues por eso porque el sol le chifla veis que aquí he usado también un poco de greda volcánica que son estas piedrecitas rosadas o rosadas le hemos echado bastante arcilla expandida le hemos echado también piedrecitas de estas pequeñitas y bueno vamos a ver como nos va evolucionando esta planta tiene más cosas por quitarle tallillos y cosas de esas eso ya con las tijeritas ahora le vamos a dar un una podita rápida esto yo creo que está bien le damos con el palillo para que el sustrato se se acomode lo más cerca de las raíces posible que no haya bolsas de aire y ahora como digo vamos a quitarle esas cositas que tiene por ejemplo esta flor que está ya marchita aquí tiene también aquí tiene también no quiero tocarle ya bueno y bueno pues nada pues así nos ha quedado nuestra adenium nuvesum o rosa del desierto voy a coger la cámara para sacar un primer plano está bastante bonita con sus rosas sus flores y veis vamos a dar una vuelta para que veáis lo que le hemos hecho en el tronco porque el tronco es lo verdaderamente valioso de de esta planta lo tiene así porque también almacena mucho el agua en ella en el tronco veis y bueno como digo ahora lo tendremos 20 días 30 días un mes lo que nos resta más o menos de verano quitado de corriente y demás lo regaremos así que lo regamos con conocimiento un día sí un día no aproximadamente dependiendo de en función de la calor que haga bien y bueno pues nada pues con este vídeo me despido hasta el próximo os pido que os suscribáis al canal si os gusta ahora vamos a colgar en nuestro facebook una foto de cómo ha quedado nuestra adenium y nada un saludo para todos y nos vemos en nuestro canal adiós amigos de los bonsais